Ahora sí, Lupillo Rivera se está dando una nueva oportunidad en el amor. Y es el mismo cantante quien nos presenta a su nueva novia. Por fin Lupillo Rivera ya se olvidó de Belinda. A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, Lupillo Rivera nos presenta a su nuevo amor. La cual, por cierto, tiene un aire muy familiar. ¿Quieres que te dé una pequeña pista? Guaca, guaca, eh, eh, llévame en tu bicicleta, loca, loca, loca. ¿Será que ahora Lupillo Rivera sí se tenga que quitar el tatuaje que tiene de la cara de Belinda? Aquí, en el Muro de la Fama, te tenemos toda la información. ¡Bienvenidos! Lupillo Rivera nuevamente abre las puertas de su corazón y entra una nueva chica. El cantante anda extremadamente feliz y contento. Y a través de un video, él nos presume por qué. Lupillo Rivera últimamente ha tenido muy buen humor. Y la explicación es la siguiente. A pesar de que Lupillo Rivera no reveló el nombre de su enamorada, esta noticia sí que causó revuelo en la red social. En varias partes del video podemos ver cómo Lupillo Rivera escribió Hoy quiero compartir con ustedes que me encuentro feliz, contento, pleno y agradecido con Dios por poner en mi camino a una mujer como ella. Amor, gracias por lo que has hecho en mí durante este tiempo, por tu sonrisa y tus abrazos en los momentos que más los necesito. Si es bella por fuera, por dentro es más. Obviamente las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar. Y cientos y cientos de personas comenzaron a felicitarlo, asegurándole que ya era hora de que nos presentara a una nueva chica. De igual manera, muchas personas le agradecieron que compartiera este detalle tan íntimo, pero hubo unos comentarios que resaltaron. Algunas personas empezaron a notar que la novia del Toro del Corrido tiene un parecido muy, muy grande con Shakira. Como que medio le da ahí el gatazo, pero de verdad. Hay partes en el video donde está igualita a la cantante colombiana. Algunos de los comentarios por parte de los internautas dicen Es muy bella, espero que te haga feliz. Se parece a Shakira. Muy bonita, natural, sin maquillaje. Sí se parece a Shakira. Yo no miré los comentarios. Y en cuanto la miré, se me figuró a Shakira. Su sonrisa es muy bella. Que viva el amor. Y es que ahora, a diferencia de algunas relaciones pasadas, Lupillo Rivera sí la quiso hacer totalmente pública. Yo estoy 100% segura que esta relación ya tiene un tiempo. No creo que Lupillo Rivera se haya querido arriesgar a como lo hizo con Belinda. Que primero él sí estaba bien seguro gritándole su amor a los cuatro vientos y cuando entrevistan a Belinda, ella lo niega por completo. Ay, la neta sí, Lupillo quedó bien mal parado. Hay que recordar que anteriormente, en una entrevista, él había mencionado que efectivamente sí tenía novia. Pero después, más recientemente, había asegurado que no, él estaba completamente solterito. Pero ahora sí, no hay quien lo niegue. Lupillo Rivera tiene novia. Y se parece a Shakira. Y a pesar de que en este video no podemos escuchar la voz de la chica y tampoco podemos escuchar qué es lo que están platicando, se puede ver que le están pasando increíble. Pero aquí hay algo que se nos hizo bastante raro. En una entrevista con Ventaneando, Lupillo Rivera había mencionado que a pesar de que su corazón ya tenía dueña, él era todo un mujeriego. Y que estaba muy orgulloso de eso. De acuerdo con sus declaraciones, Lupillo apuntó de que esa es la razón por la cual Dios hizo a las mujeres tan bellas y preciosas y chulas hermosas divinas. Ya que hacen que su corazón palpite todo el tiempo. Por lo que él le tiene que dar amor a todas y cada una. Así mismo, Lupillo Rivera aseguró que es gracias a las mujeres que él continúa con su carrera, ya que son su puente de inspiración. A pesar del video y de las palabras que dio, muchos internautas no dudaron en mencionar que probablemente esto es todo un montaje. Y que únicamente Lupillo lo está haciendo. Como para decirse en que ya, miren, ya tengo novia, ya olvidé a Belinda, siguiente tema, thank you next. Pero tú qué opinas. Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa mucho tu opinión. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.